Música Estamos para cienciaperu.tv y encuentro con la ciencia de Radio San Borja los científicos se han organizado para ver si los escuchan de alguna manera y usted ha sido un congresista muy preocupado por el tema de la ciencia y de un día a tal punto que ha sido presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso y se promovió en su mandato, en su dirección, un poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador, por no saber ninguna de las cosas que ha pasado congresista. A ver, bueno, en primer lugar, felicitaciones porque es importante que el mundo científico tenga una relación a través de la televisión, de la radio y poder, por supuesto, acercarse y tener algunas novedades al respecto. En primer lugar, en la Comisión de Ciencia y Tecnología que presidimos en la legislatura anterior hemos no solamente sacado esos dos proyectos que usted ha mencionado sino una serie de proyectos que ya se están trabajando, están ya en la agenda del Pleno están esperando, lógicamente, la priorización en la agenda para poder ser discutidos. Lamentablemente, en el tema de la carrera científica, que efectivamente nosotros hemos sido uno de los primeros que ha propuesto ese tipo, además con el apoyo de Modesto Montoya que además ha sido miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso lamentablemente los demás congresistas no entendieron, y debo señalarlo así no entendieron cuál era el fondo de la creación de la carrera del científico nos hemos peleado duro, lamentablemente a través de un cuarto intermedio ha regresado a la Comisión para una discusión y en todo caso a la Comisión de Educación la tiene también para el debate y la discusión yo espero que dentro de ese seno de la Comisión puedan absolverse muchas dudas que por supuesto puedan haber tenido y que por el apuro del Pleno no han podido ser absueltas y luego de eso pueda inmediatamente discutirse nuevamente en el Pleno y aprobarse. Hay una serie de mecanismos legales que estamos logrando y esperamos, por supuesto creo que hay una señal positiva en el presupuesto de este año se ha aumentado enormemente el presupuesto para la ciencia y la tecnología si bien es cierto, está un poco disperso hay la intención de sumar esfuerzos en un solo sector a través del CONCITED que efectivamente han sido empoderados no se ha logrado efectivamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología pero no es una responsabilidad del Congreso, es una responsabilidad neta del Ejecutivo el presidente Humala no ha cumplido con su compromiso con la ciencia y la tecnología en crear este ministerio nosotros creemos que al empoderar el CONCITED a la presidencia del Consejo de Ministros y teniendo este mayor presupuesto podemos abrir inmediatamente algunas puertas para en el futuro, esperamos no muy lejano poder crear este Ministerio de Ciencia y Tecnología que yo estoy uno de los convencidos en que será la solución efectivamente para hablar y pensar sobre ciencia y tecnología de manera transversal con los demás ministerios y que no sea solamente una palabra que pasa solamente por la cabeza en algún caso de los ministerios o en su efecto por el plan de competitividad por ejemplo, el primer punto en la GED es de ciencia y tecnología pero cuando solicitas presupuesto para ciencia y tecnología el Ministerio de Economía que es donde depende el Consejo de Competitividad te dice no, no hay ¿no es cierto? entonces creo que se están viendo algunos mecanismos faltan otros por supuesto sensibilizar sobre todo al Ministerio de Economía y creemos firmemente que en los próximos años puede darse resultados favorables para la ciencia y la tecnología le invito a leer un libro que ha sido traducido al español por la Universidad Ricardo Palma que se llama Políticas de Innovación dos puntos, una guía para los países en desarrollo ¿de quién lo escribió? en realidad es el resultado de un curso que dictó el Banco Mundial es el Banco Mundial que ha publicado la Ricardo Palma la ha traducido en Washington en el 2010 y en este libro los conferencistas alguno de ellos señala que innovación para nosotros es no inventar nada sino comprar las cosas de afuera y darle buen gusto y que además hay que darle plata a los empresarios para que ellos hagan esa innovación hacia comprar cosas del exterior y que para eso no se necesita un ministerio sino una oficina en la presidencia del Consejo de Ministros y ha hecho tal cual, aparentemente el ministro de Economía es un lector ávido de lo que dice el Banco Mundial de modo que uno tiene la impresión que las decisiones no se toman en Lima sino lejos de acá ahora, yo no concuerdo con aquellos que dicen que hay que comprar de afuera para exportar ¿no es cierto? importamos y exportamos nosotros tenemos materia prima enorme en el campo de la agricultura por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania que es el primer exportador de café en el mundo y no tiene una sola planta de café en su territorio ¿no es cierto? el valor agregado que ellos le dan al comprar la materia prima le permite a ellos envasarlo, ponerlo a lo que quiere el cliente y luego venderlo hecho en Alemania entonces, nosotros tenemos una diversidad de cosas en el tema agrícola que bien podríamos nosotros comenzar a trabajar en el tema de empoderar justamente para que a los agricultores ya no le paguen los 20 centavos por el kilo de papa sino puedan verdaderamente pagarles lo que en verdad corresponde no hayan los intermediarios que hoy hay que tienen cerca de 15 intermediarios para llegar al mercado y por supuesto, que duda cabe en el tema minero con todo el potencial que nosotros tenemos llámese el hierro, llámese incluso el cobre para poder, nosotros lo exportamos a China y China nos devuelve ¿no es cierto? ya en la materia prima fabricada ya, ¿no es cierto? y nos entregan a nosotros los tubos ya de cobre entonces, es una locura el no pensar que nosotros podemos hacerlo yo creo que se ha hecho una alianza del Pacífico con México que creo que es fundamental México es uno de los países industrializados de América muy importantes para nosotros para el despegue de nuestra economía hemos estado hace unas semanas atrás y nosotros a pesar de no ser presidente de la Comisión de Ciencias seguimos innovando seguimos impulsando la innovación en la ciencia y la tecnología estamos haciendo que México pueda traer al Perú tecnología para dar conocimientos a nuestros empresarios se ha hecho un buen acercamiento se ha creado una liga parlamentaria Perú-México hemos sacado conclusiones con el propio ministro de Economía mexicano que si el Perú-México, por supuesto Chile y Colombia que forman parte de la alianza del Pacífico se unen como un solo país seríamos la tercera economía del mundo yo creo que ese es alentador para todos los peruanos lo que debemos hacer es que el gobierno mantenga una línea por la que se ha trazado que esperemos, por supuesto, no la varíen que continúe en este piloto automático que lamentablemente es el que estamos y se mantenga para seguir y no viendo pues tanto Argentina, Ecuador o estos países cercanos sino efectivamente viendo México que va a ser la puerta al mundo que es lo que necesitamos para que nuestros productos ya no sean los productos tradicionales sino efectivamente podamos exportar ya productos no tradicionales para darle el valor agregado y mejorar la economía de nuestros productores y mejorar la calidad de vida eso es inclusión social, por ejemplo esa es la famosa inclusión social que debe proponer este gobierno dicen algunos malos pensados que el gobierno actual se copió el programa de Keiko pero... Bueno, mire... ¿Usted cree que es así o...? Mire, si en todo caso se lo han copiado se lo han copiado mal porque no lo están aplicando nos parece que el presidente no tiene claro cuál ha sido su plan de gobierno no tiene claro cuál es el plan de gobierno de su competidora más cercana a Keiko no tiene claro cuáles las acciones que debe hacer para mejorar y llegar a todos los peruanos con la famosa inclusión social nos parece que el piloto automático en el que se está manejando le permite a él una tranquilidad claro y no resuelve los principales problemas tenemos un problema grave con el tema del terrorismo que hasta ahora no se ve una mayor ejecución en el presupuesto tanto en defensa como en el interior no se ve acciones concretas y claras en la lucha contra el terrorismo tenemos que manejar justamente este tema vital para empoderar a los empresarios da una lástima y una pena que el presidente no haya venido que la vicepresidenta tampoco sabemos que el presidente está en México pero que tampoco haya enviado al primer ministro entonces sí nos preocupa claro, el ministro de economía ha venido pero nos preocupa que se vea al empresario como enemigo del gobierno yo creo que los empresarios tienen que ser aliados porque a través de los empresarios es que justamente vas a lograr la inclusión social pero también se nota no sé si es solamente una impresión que una gran parte de los colaboradores actuales del gobierno que trabajan para el gobierno son los mismos que estaban cercanos a Keiko bueno, mira que es una cosa bueno eso ha denotado indudablemente que el presidente Humala no estaba preparado para gobernar no tenía un equipo de trabajo efectivamente hay algunos que no voy a decir los nombres hay algunos que han sido cercanos indudablemente en la campaña electoral pero que además y están demostrando en algún caso que son algunos buenos profesionales y que efectivamente han sido convocados por este gobierno porque ante la falta por supuesto de cuadros del propio partido Gana Perú tiene que recurrir pues a independientes nosotros creemos que el presidente Humala debe ver un poco más amplio el panorama y debe aplicar de una vez por todas algunas acciones que nos permitiría ver que efectivamente no se está manejando el gobierno en piloto automático sino que efectivamente hay presidente efectivamente cuando se necesita que el presidente salga a declarar salga a declarar cuando se necesita una respuesta clara y contundente del gobierno tengamos la presencia del presidente porque si tenemos un presidente débil y un primer ministro mucho más débil parece que los dos estuvieran escondidos y no hubiera presidente entonces definitivamente lo que tenemos lo que tiene que hacer el presidente Humala es creo escuchar más a la población estas encuestas que lo hacen subir y bajar creemos que denota por supuesto que el presidente Humala está un poco alejado de la población y creo que como un buen consejo le podríamos decir que tenga que estar mucho más cerca no con parafarnalia ni con ni con estrados ni con lujosos creemos que debe estar mucho más cerca o la población trabajando viendo la problemática de la población porque algunos ministros podrían estar pues engañándolo la realidad es distinta algunos ministros que solamente gastan 14-15% yo no los considero eficientes definitivamente finalmente los empresarios hablan de un Perú que sueñan usted con que Perú sueña bueno yo creo un Perú más justo para todos en donde efectivamente se pueda hablar de una distribución adecuada en el que los peruanos que menos tienen puedan crecer no regalándoles un programa social sino crecer fundamentalmente con su trabajo si están en el campo oiga empoderar a esos agricultores que están en el campo darle el apoyo técnico para que puedan en algún caso si es así cambiar incluso de cultivo para que tengan mayor rentabilidad para que en los años o en el tiempo que no hay ese cultivo ellos puedan cosechar y puedan ganar mucho más entonces creemos que ese es el rol del Estado el rol del Estado no es que ser empresario el rol del Estado es apoyar en algunas zonas técnicamente en algún caso por ejemplo dándoles semillas apoyándonos en el tema del riego hemos estado con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología el señor Hurtado en la zona de Jauja en donde hemos visto un proyecto que empezó el presidente Fujimori que se llama Sierra Verde oiga es un proyecto absolutamente interesante que va a ayudar y va a solucionar el problema del agua en las serranías del Perú yo creo que si ese proyecto el presidente Humala lo aceptara como lamentablemente lo cerró el presidente Toledo porque simplemente lo había iniciado el presidente Fujimori por mezquindad creemos que eso va en los próximos dos o tres años a resolver el problema tan importante como es el agua y con eso por supuesto a través de la innovación porque eso es una innovación para la agricultura podemos también comenzar a trabajar en la innovación en los productos mejorar la calidad de los productos y por supuesto exportarlos al mundo y en ese momento habíamos concordado no le van a pagar los 50 centavos de la papa sino le van a cobrar los 15 dólares o 15 euros que le pagan en Alemania por ese quintal de papa entonces si creemos importante la innovación en la agricultura la innovación en la educación por ejemplo para trabajar de la mano y tener una mejor educación y que por supuesto nuestros profesores no sean solamente los que dicten las clases sino a través de la tecnología y la innovación educativa podamos tener aulas virtuales que le permita acercar esa brecha que hay hoy día por ejemplo hay profesores de miércoles y no son no los estoy insultando sino que hay profesores que van un solo día a la semana por las distancias que esto ocasiona para poder acudir a las clases si tuviéramos esta tecnología esta innovación y a través por supuesto del internet y todo este tema de la tecnología podríamos acercar mucho más a estos alumnos estos jóvenes estos niños que están en las lejanías de nuestro país y que por supuesto requieren la mano firme del Estado para sacarlos de la pobreza y el estancamiento que hoy se encuentra este ha sido de encuentro con la ciencia y la política que sigan avanzando las ideas de la ciencia y tecnología en el Congreso y estamos a las órdenes muchas gracias Moesto y mucha suerte para todos gracias muy bien Moesto un saludo